Mufasa Cata de mando, presaje El cambio que ansiamos ver La Era Leonina ha cambiado Por ende las hienas también Ya veo el futuro muy claro Y estáis a mi lado, lo sé Preparad vuestro golpe de estado Preparad vuestra risa, orad Sed meticulosos y muy cautelosos Seréis mi venganza, mi gran esperanza Un rey absoluto, amado y astuto Temido, glorioso y audaz Ese trono es mi gran ambición Preparaos 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 Ese trono es mi gran ambición Preparaos 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 Preparaos